Mi duelo es contra Victoria Bernardi y es una de mis favoritas porque amo su voz entonces me parece una competencia un poco de fin. En realidad no creo que haya nadie fácil porque en esa instancia ya todos cantan muy bien. Cuña las piedras. Pero pasé, muy contenta. Y se me dividió el equipo. Nosotros votamos en rojo básicamente porque nos gustó mucho cuando cantó su canción propia. Para mí ella está para más. Yo no coincido con el estigma igual. Yo creo que el que está para más llega de cualquier manera. Yo pienso lo mismo. Con un concurso, sin un concurso. Yo le di el azul por eso. Cuando se levanta la pantalla veo que había dos rojas y dos azules. Cuando algo es bueno, salga de donde salga, de un concurso de televisión o de un YouTube o del bar, es bueno. Cuando empezó el estribillo que vi que me había votado Axel me dio como mucha confianza y ahí me empecé a soltar y sentí que lo disfruté un montón. Igual yo voté antes de que te acomodes porque sabía que iba a pasar eso, porque confío en la Lucía que vi ese día y la compositora que sos. Se abrió eso y pensar que del otro lado hay gente mirándote y bancándote es súper lindo.